El trabajo de la universidad por competencia es el nuevo método obviamente que se está aplicando entonces los alumnos llevan desde conocimiento la teoría a la práctica por lo tanto ellos han tenido como la materia de inglés técnico 1 han tenido obviamente que investigar, leer sus catálogos respectivos en inglés para poder extraer todo aquel trabajo que ustedes han observado Bueno nuestro proyecto es de semaforización Arduino tratamos de poder configurar una semaforización como se puede ver aquí en la maqueta es un microprocesador de código libre Se ha creado estas máquinas para facilitar el trabajo pesado del hombre Este proyecto primeramente nosotros nos hemos basado en que podemos armar una radio comprando la parte por parte Y eso es lo que hemos hecho en este proyecto Hago en lo que amo, PDS Hago en lo que hago, PDS Hago en lo que amo, PDS PDS